Paso de una seca, yo me acuerdo... Regresa mi localidad por Radio Buenaventura todos los sábados de 7 a 8 de la mañana y los miércoles en Tebelló y la Comunidad en tu canal 2 de Telemar a la 1 y 30 de la tarde Mi localidad conduce Eider Marines Ortiz bajo la dirección de José Luis Muñoz Lerma Mi localidad... ...te recuerdo con la rumba del trapiche Muy buenas tardes, tengan todos ustedes una cordial bienvenida Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares y llevarles una edición más de su programa Tebelló y la Comunidad hoy 15 de mayo del año 2019 Como lo dice nuestro director La voz del pueblo es la voz de mi gente y hoy queremos iniciar un programa como siempre todos los miércoles llevándoles a conocer a todos ustedes lo que sucede en Buenaventura y en esta ocasión lo que sucede en la localidad Mi localidad, tu localidad Es un programa bastante importante donde vamos a conocer hoy de qué está compuesto esta localidad esta importante corporación que trabaja por el beneficio de los bonaverenses es por eso que vamos a escuchar de la voz del presidente o mejor dicho, del alcalde menor Jair Bonilla lo que sucede en esta corporación quiénes son sus secretarias quiénes son sus delegados quiénes son sus funcionarios aquí está la nota con nuestro compañero Hugo Hoyos El alcalde menor de la localidad número 2 continente Pailón Jair Bonilla dio a conocer frente a las cámaras de este su programa Mi localidad el equipo de trabajo con los que viene gestionando y enfrentando todos los proyectos que se adelantan para la zona que él dirige con el acompañamiento de la administración distrital de Buenaventura el equipo de trabajo que integra la alcaldía menor número 2 y liderado por el alcalde menor Jair Bonilla está conformado por distintos profesionales en diversas áreas encargados de cumplir a cabalidad todas las tareas proyectos y percances que se van presentando a lo largo de su gestión como administrador de esta zona de Buenaventura el cual fue encomendado por la burgomaestra encargada de este distrito especial para el debido cuidado, buen funcionamiento y dar las posibles soluciones a las distintas problemáticas de la comunidad que se puedan presentar nosotros afortunadamente desde el 2018 contamos con un equipo de trabajo que envió a la alcaldía distrital la cual pues está cumpliendo la función en la localidad número 2 tal como tenemos ahora este año un equipo financiero también contamos con un equipo administrativo en todo lo que tiene que ver con el banco de programas y proyectos también tenemos apoyo en todo lo que tiene que ver con lo social o sea, este año contamos realmente con un equipo para nosotros poder avanzar de manera articulada con la alcaldía distrital y poder sacar adelante todos los proyectos Cuéntenos, ¿tienen planes para que el equipo siga creciendo para nuevas áreas? Claro, la idea es que nosotros podamos conservar este equipo y podamos dejarle al próximo alcalde local por lo menos algo bien estructurado para que él pueda trabajar de mejor manera El equipo que integra la alcaldía de la localidad número 2 continente Pailón oficina organizacional administrativa en cabeza del alcalde menor Jair Bonilla quien es un delegado por parte de la alcaldía distrital está conformado por los siguientes actores Bueno, nosotros contamos con un jurídico contamos con una joven que maneja el banco de proyectos también manejamos una muchacha en contratación también contamos con un personal que maneja el área de mensajería contamos con un apoyo en todo lo que tiene que ver con lo social y más o menos es el equipo que nosotros tenemos conformado para adelantar las diferentes tareas de la localidad Uno de sus más allegados colaboradores en esta tarea de administración es la persona encargada del área jurídica al quien tiene la responsabilidad de revisar el marco legal de todos los tipos de contrataciones que llegan a la oficina de la alcaldía número 2 con el fin de poder ejecutar algún proyecto bajo la responsabilidad de esta alcaldía menor al igual que resolver dudas frente a los ediles de dicha localidad así como otras tareas que competen al derecho y la legalidad vigente en este país cuando viene al caso todo esto siempre bajo la venia del alcalde menor de la localidad número 2 Jair Bonilla Más que todo brindarle el servicio de asesoría jurídica al alcalde en cuanto a los proyectos de contratación que todo sea en el marco de lo legal y así mismo adelantar los procesos que se vean en beneficio de la localidad Por ejemplo, al alcalde le han llegado derechos de petición referente a los ediles referente a los presidentes de Junta de Acción Comunal cuando tienen alguna duda del funcionamiento de la localidad o cuando necesitan ayuda de la localidad para que en el marco de lo legal sea resuelto toda duda que ellos tengan Mientras el anterior funcionario de esta administración local se encarga de la parte jurídica para la contratación en este equipo de trabajo entre sus integrantes también se encuentra la señora Diana Paola García quien es la encargada de gestionar las contrataciones que se requieren para el beneficio de la localidad para la cual ella trabaja bajo la batuta del señor Bonilla al igual que de calcular el presupuesto para llevar a cabo los proyectos que se necesiten en la comunidad así como es la responsable de administrar la plataforma SECOP que es una base de datos a nivel nacional sobre los proyectos sociales que se vienen adelantando para las comunidades y liderar por las gobernaciones en este caso de carácter local Pues mi proceso en la alcaldía local continente del Pailón es en la parte de contratación y actualización y montaje de los procesos que ella lleva a cabo en el SECOP pues aquí venimos adelantando procesos de contratación de mínima cuantía, menor cuantía según lo estipulado en la ley 80 del 93 todo se hace bajo esa norma y pues todo tiene que estar publicado en el SECOP para mayor publicidad y que todos tengan a bien participar en las convocatorias que haga la alcaldía continente del Pailón Cuéntenos que es el SECOP para las personas que no lo sepan El SECOP es una plataforma donde todas las entidades públicas dan a conocer las necesidades que ellos tienen y ya bien el proponente pueda brindar ese servicio a la comunidad Cuéntenos que tipos de contrataciones tienen en este momento por parte de esta organización En este momento tenemos en la plataforma menor cuantía la caseta de la independencia es un proceso de que se al principio se declaró de cierto porque pues ninguno de los dos proponentes cumplieron con los requisitos mínimos que exigía este proceso ya se volvió nuevamente a publicar entonces estamos en espera de que todo salga a bien ¿Y otros proyectos? Bueno, tenemos otro proceso más que todo de funcionamiento porque pues no sé si la comunidad se entera de que no tenemos dinero para inversión entonces estamos un poco parados en ese proceso entonces nomás estamos en puro funcionamiento pero pues el proceso ha sido muy dispendioso ya que pues dependemos de los recursos de la alcaldía Pero a esta alcaldía también tiene una persona encargada de administrar y gestionar el banco de proyectos el cual dicha dependencia se encarga de poner en lista de espera y estudio todos los proyectos que a esta oficina lleguen con el fin de poder conocer la viabilidad de los mismos y su futura puesta en marcha para satisfacer las necesidades de la comunidad pertenecientes a la localidad para la cual ellos trabajan Primero que todo pues aprovechar por el espacio que nos están brindando al señor alcalde también local el doctor Jair Bonilla que es una persona que siempre pues ha estado interesado en todo lo que es los proyectos de inversión para la localidad básicamente nosotros como banco de proyectos primeramente estamos en una sinergia con la alcaldía distrital específicamente con la oficina de planeación que es donde nosotros nos apoyamos para que tengamos unos buenos proyectos que puedan beneficiar a la comunidad aquí nosotros recesionamos los proyectos y también podemos analizar los proyectos que se encuentran en el plan anual de inversión que son proyectos que ya son previamente aprobados y nosotros lo que hacemos es poderlos subir a la plataforma y mirar que tengan unos objetivos claros para la comunidad unas metas proyectadas y un presupuesto que se ajuste a las necesidades que tenemos ya enmarcados en nuestro plan de inversión ¿Cuántos proyectos en este momento cursan en esta oficina? Bueno, en este proyecto para esta vigencia como bien lo han indicado mis compañeros la alcaldía local no cuenta con dinero de inversión entonces por eso nosotros estamos tratando de hacer articulación con el ente nacional por parte del DPS u otras entidades que requieran que nosotros requerimos perdón para el apoyo porque en este momento la alcaldía local no cuenta con proyectos para invertir el año pasado el señor alcalde Jair Bonilla pudo beneficiar y su equipo pudimos beneficiar a algunos barrios de la localidad realizando proyectos en salud en educación pero este año nosotros no tenemos para realizar ese tipo de proyectos Pero el proyecto más necesario para esta organización administrativa de la localidad número 2 del distrito de Buenaventura es la de su sede de gobierno y trabajo desde la misma zona que administran por lo cual ya visualizaron un lugar para poder asentar sus oficinas tanto para ellos como para un nuevo alcalde menor que llegue a manejar las riendas de esta zona de Buenaventura Es de resaltar este año se viene adelantando con la administración distrital para que puedan darle la sede a la alcaldía local venimos adelantando trabajos con vivienda el cual ya nos dio el visto bueno y estamos esperando única y exclusivamente que la directora de recursos humanos ratifique el oficio que le envió el secretario el director técnico de vivienda ¿Dónde va a quedar esa sede? Bueno eso va a funcionar en el barrio Los Pinos ahí hay unas casas donde funciona la CBC y la alcaldesa distrital viva bien pues darle una de esas casas a la alcaldía local para su funcionamiento Esta administración encargada de una parte del distrito de Buenaventura seguirá adelante con todos los compromisos que tiene con la comunidad para el beneficio y el desarrollo de sus habitantes para así llevar sus objetivos de un buen gobierno en Buenaventura a baja escala distrital Regresa mi localidad por Radio Buenaventura todos los sábados de 7 a 8 de la mañana y los miércoles en TV Yo y la Comunidad en tu canal 2 de Telemar a la 1 y 30 de la tarde mi localidad conduce Eider Marínez Ortiz bajo la dirección de José Luis Muñoz Lerma mi localidad la vida de recuerdo con la rumba de Trapiche de Trapiche en mi localidad